Sergio tuvo que fingir por mucho tiempo que no sabía nada frente a Virginia, que no sabía la realidad mientras se unía al equipo de Romina y la ayudaba a ella para poder acabar con esta mujer, porque cuando se enteró de la realidad le dio todo muy fuerte, cuando se enteró de que ella fue la causante de Laura, Virginia pues fue una mujer muy mala con Sergio, Sergio obviamente está dispuesto a ayudar a Romina y a ganarse de su corazón para poder ayudarla en este plan, pero Virginia no es tonta, es muy astuta y se dará cuenta de lo que está haciendo Sergio, lo enfrentará, lo llamará traidor y le querrá hacer pagar por todo lo que le hizo, pues ella es tras de ladrona bufona porque sabe que ella fue la que le hizo daño a él y aún así cobrará venganza que porque supuestamente él no tenía por qué haberla traicionado, así las cosas al final de la novela veremos como Virginia captura a Romina y tratará de acabar con ella, pero Sergio irá a protegerla, irá a buscarla y en esto tendrá una conversación con Virginia donde esta le irá toda la verdad y la tratará de traicionero, allí Sergio saldrá herido.